Bueno, buenos días, un saludo para toda la audiencia. Bueno, esto es conmemorando el Día de Rosario Vera Peñalosa. La verdad que hay que festejarlo así, ¿no? Inaugurando un establecimiento más. Es dentro de los 33 edificios que vamos a inaugurar y vamos a entregar este año. Justo acá al frente se está realizando una escuela secundaria. Bueno, este era un edificio muy pedido por la comunidad de este sector, del sector este, como lo conocemos nosotros, Valle Argentino. Bueno, hoy terminando, tiene sus tres salas, tiene sus bañitos en cada una de las salas, tiene su patio interno, su Zoom, la dependencia para que puedan funcionar los profesores, los maestros, como corresponde. Bueno, la verdad que es un edificio modelo y se están haciendo en distintos lugares de la provincia. Se van a entregar 13 edificios más como este en toda la provincia. Bueno, bien, en algún momento se supo criticar, por ahí hace tiempo se supo criticar el tema de la educación, pero ahora está creciendo cada vez más. Bueno, la educación tiene distintas aristas. Lo que corresponde a nosotros es la infraestructura escolar en la cual hemos trabajado fuertemente con eso. Se trabajó mucho con la gente de educación, sin duda, para tratar de avanzar y ubicarlo en lugares estratégicos, tanto en ciudad como en la provincia, para que la escuela esté dentro del barrio, como tiene que ser. Y obviamente también mejora la comodidad de la familia y la economía familiar, también tener el establecimiento en el barrio, no tenerlos que trasladar. Generamos, sin duda, una mejor comodidad para todos, ubicándola en lugares estratégicos. Bien, acá lo voy a pasar directamente con Carlitos Saraní, para que, Carlitos, si usted pueda hablar con el Ministro. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día. Hola, Carlitos, buen día. Bien. ¿Tiene previsto otros edificios escolares de este tipo para inaugurar pronto? Sí, 13 más. ¿13 más? 13 más. En los próximos días hay 4 listos y el resto van a estar en los próximos meses. Pero son 13 edificios más dentro de los 30 que estamos hablando. Bien. ¿Es para Capital o el Interior también? Quiero aclarar, para Capital e Interior, quiero hablar, aclararle, Carlitos, que corresponde a Jarrines de Infant. Ah, claro, claro. Partan la primaria y secundaria para completar los 33 edificios de este año. Claro, muy importante la ubicación, digamos, por la seguridad vial que tanto estamos reclamando, ¿no? Para que tengan cerca el lugar. Es muy importante y eso es una de las cosas que hace 3 años nos sentábamos a planificar para nuestra ciudad, ubicarlo en los espacios estratégicos y es lo que sea. Hay jardines, perdón, hay escuelas o establecimientos primarios, secundarios y jardines en los 4 puntos cardinales de nuestra provincia y edificios nuevos. Hace un par de días veníamos de inaugurar desde la rodadera, que es casualmente el polo opuesto a donde estamos ahora, tenemos en el sector norte y en el sector sur también. Bueno, gracias por atendernos, ministro, ¿eh? No, gracias a usted y un gran saludo para todos. Un abrazo, que ande bien. Bueno, ahí a todo el ministro Néstor Gabriel Bosetti. Bueno, pasamos con la concejal Gabriela Amoroso porque Acción Riojana hizo una linda donación para lo que es este jardín, Gabriela. Un min de, con un set de elementos de limpieza para el jardín, bueno, para el Día de los Jardines de Instante lo hicimos ayer, lo hacemos hoy, lo vamos a hacer en la jornada de mañana también, festejando el Día de los Jardines con las maestras jardineras, con los chicos y con las autoridades. Bien, acá te voy a pasar directamente con Carlitos Salanis también para que charles un poquito. Hola, Gabi. Hola, buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Reconfortada ahí con los niños, ¿no? Y no hay nada más lindo que estar con los chicos. Ayer y hoy han sido dos jornadas de lujo. Sí. Y con esos edificios nuevos, digamos, en lugares estratégicos, ¿no? Este, recién le planteaba al ministro uno de los grandes temas que es la seguridad vial para evitar tanto tránsito en el centro, que tengan estos lugares cerca de la casa la gente, ¿verdad? Mira, no solo bien ubicados, porque se necesitan, en la Rioja cada vez es más grande y se necesitan escuelas en todos lados, sino la calidad de las escuelas y de los jardines, desde el color que se utiliza en las salas. Recién hablábamos con algunas de las autoridades, hablábamos con Alberto, Tarey de Surquisa, de cuando nosotros íbamos a la escuela y era todo gris y blanco. Eran los colores que se usaban. Ahora hay verdes, rosados, fuertes, celestes, colores vivos, alegres. Las escuelas cobran otra vida, son mucho más acogedoras, los sanitarios pequeños, adaptados al tamaño de los niños, muy accesibles y muy bien pensados para que los chicos estén contenidos y felices. Hay que ir contento a la escuela.